Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, una predicción más, una semana más, claro que sí. Y vamos avanzando, y es tu turno ahora, claro, Virgo. Virgo, ¿cómo estás? Esperando que tú estés bien, tú que me estás mirando, que estés súper feliz, que estés gozando de tranquilidad, salud, amor. Esos son los sinceros deseos de parte mía para usted, ¿ok? Así que, bueno, vamos a ver, claro que sí. Es tu turno, 22 al 29 de mayo, 2021. Virgo, para ti, las energías, el hermitaño. Aquí hay un silencio, hay una persona que no habla mucho, hay una situación muy calmada, hay alguien que quiere tomarse un tiempo para pensar, y aquí se siente ese silencio, ¿verdad? Puede estar pensando, puede estar meditando, puede estar tratándose de encontrar. Judy, ¿qué quiere decir tratarse de encontrar? Cuando hemos vivido situaciones muy difíciles en una relación, y queremos tanto esa situación que necesitamos un tiempo para pensar, a ver dónde está el error, lo que hemos hecho, cuánto te valoro, cuánto me importas, ¿verdad? Y es un tiempo que se necesita, ¿sí? Encontrarnos nosotros mismos es valorar, valorar la situación, valorar lo que está pasando, valorar mis sentimientos, ponerle un valor, ¿ok? Pero lo que hacemos es que no nos aislamos, ¿verdad? Y bueno, así es, así es, todo en algún momento de nuestra vida hemos tenido que pasar por eso, donde hemos tenido que llevar las cosas o muy, muy tranquilas, o simplemente tomarnos un tiempo, un espacio, para pensar algo, para valorar, para tomar decisiones, ¿verdad? Y eso es lo que yo puedo ver aquí. Vamos a ver, vamos a ver para ti, Virgo, a cortar las cartas en tres y agarrar el monto del medio. ¿Qué viene para ti? Mayo 22 al mayo 29, o un poquito más, aquí no limitamos, ¿verdad? Claro que no. Y bueno, vamos a ver. La carta de abajo, ¡ay, Dios mío, Virgo! Tu carta. Bueno, realmente, si no tierra, ¿verdad? El mundo, perdón, la rueda de la fortuna es la carta de tierra. Y tú eres tierra, por eso digo tu carta, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Situaciones. Las cosas cambian para bien. La rueda de la fortuna está a tu lado. Está trayendo a ti cambios bonitos, cambios grandes, cambios fuertes, ¿verdad? Bueno, tú has estado trabajando mucho en esta relación. Siente que has dado mucho, que has trabajado mucho, que has hecho mucho por esta relación, Virgo. Aquí yo veo que viene, mira, la luz en el túnel. Atrás de esa tormenta llega la paz. A lo largo de ese túnel oscuro encuentras la luz. Cualquier cosa que tú estés pasando en esta relación, situaciones que todo tu trabajo recompensas para ti. El sentimiento de esta persona, esta persona no solamente te desea, te ama, te valora. Tú tienes un sitio súper alto en el sentimiento, en el corazón y en el pensamiento de esta persona. ¿Qué te oculta? Te oculta que en este momento esta persona se cuida, se está cuidando, ¿verdad? Te oculta que se cuida de algo. Es una situación o de algunas personas, se cuida o te cuida a ti. Está cuidando, está protegiendo lo que le importa, ¿verdad? Y eso es lo que te oculta, tú sabrás. Porque estamos evitando situaciones problemáticas. Ya vemos que las cosas se nos están yendo de las manos, ¿verdad? Y aquí es muy posible que vengan situaciones que todavía, todavía tengan ustedes que trabajar. Por eso te sale el ermitaño. Situaciones donde pueden haber pleitos, dime, directes, discusiones de familia, de amigos, de yo te dije esto. Y es una situación, pero ustedes van a lograr la relación. Cualquier, te dije al principio. Una cartita más. Mucha tristeza por todas estas cosas. Pero mira la carta que te sale. No te voy a sacar más cartas. Eso es como buscar lo que yo quiero. No. ¿Verdad? Yo saco las que me salen del corazón. Yo pienso que todo esto se soluciona. Porque la red de la fortuna es una de las cartas más positivas que tienen los arcanos mayores. ¿Ok? Esta carta cuando sale al lado de una negativa borra todo o lo disminuye casi a nada. ¿Verdad? Es súper potente. Así es que la red de la fortuna está de tu lado. ¿Ok, Virgo? Esto es un tiempo. Nada más. Esto pasa. Va a pasar. Vamos a ver qué te dice el oráculo de Lenormand, Virgo, para ti. Con mucho cariño. Ay, ay, ay. Vamos a ver. ¿Qué te dice a ti, Virgo, el oráculo de Lenormand? Aquí habla de, ay, Dios mío, child. Un nuevo comienzo. Es algo nuevo. Es una ilusión. Es algo que te va a dar esa alegría. ¿Verdad? La estrella también habla de una nueva situación. ¿Verdad? Yo lo que pienso es que después de esta situación, de este silencio, viene un nuevo comienzo para ustedes. Yo no veo tanto una nueva persona. No vi eso en las cartas. Lo hubiese dicho. Yo pienso que se van a dar esa nueva oportunidad. Viene un nuevo. Puede ser para muchos ustedes también un nuevo comienzo. Eso, claro. No vamos a quitarle su significado. Pero con las cartas que salieron, para mí es más. Muchos de ustedes pueden ser un nuevo comienzo. ¿Verdad? Claro. Y están ahí pensando en algún pasado. ¿Verdad? Y están tratando de llevar la cosa despacio porque ya han metido la pata, ¿verdad? En otras ocasiones. Eso puede ser también. Ustedes pongan la lectura y agárrenla y la pongan en su situación. Sí. Vamos a ver. ¿Qué te dicen los ángeles? Una semana positiva. Porque, es decir, veo que a lo que va a haber mucha tranquilidad, un silencio. Pero la verdad es la fortuna limpia, limpia cualquier cosa. Vamos a ver. Aquí dice, ángel de sanación. En este momento tan especial, estás bañado en un halo de luz dorada y verde profundo. Acepta esta sanación. Nosotros, tus ángeles, te rodeamos con nuestras alas de amor. Eres libre por toda la eternidad. Eres eternamente puro y vivirás para siempre en la abundancia. ¿Qué te quiere decir? Que tú, a pesar de lo que tú estás pasando, que fueron mis palabras primero, tú vas a vivir en la abundancia. La abundancia en la rueda de la fortuna. Lo que quiere decir que siempre vas a tener más momentos bonitos, alegres en esta relación que tristes. Ok, así que mira, tú estás protegido por los ángeles. Ok, así que, ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho, que te suscriba el canal, que me dejen sus comentarios. Vamos a sacarte una cartita más. Sí, de Lenormand. No sé por qué vi el Lenormand y me llamó la atención el mazo. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Silencio. Hablé de silencio. Es una semana de pensar, valorar, encontrarnos. Ok, sea tú o la otra persona que esté sintiendo esto de la otra persona. Un wow para la diva, para esos seres tan hermosos, que siempre me dan esa luz para yo tener esas palabras exactas para ustedes. Sí, es un silencio. Vamos a sacar otra, otra cartita. Culpa, ¿verdad? Porque tal vez hemos fallado para muchos de ustedes. Esta carta es un mensaje, no puedo dejarlo de dar. Muchos de ustedes tal vez sienten cierta culpabilidad de que esto esté como esté. De que hice algo, cometí algo. Verdad, y hay una persona que pereza, estaba mano a mano con el ermitaño, porque el ermitaño va lento, marcando sus pasos. Y es una persona que quiere, siente que debe de ir así. No está animado como para lanzarse. Y ya la última, el loco, un nuevo comienzo. Te hablé del niño, un nuevo comienzo. Ok. Una nueva oportunidad. Ok. Los seres sí están aquí. Dándote esa información que tú necesitas. Ok. Virgo, te quiero mucho. Te salieron bonitas las cartas. Ten fe. Las cosas van a cambiar. ¿Sí? Para mejor. Así que, ¿qué te puedo decir? Que te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Compartan mis videos. Y bueno, ¿qué le puedo decir? Que gracias por ese tiempo que me dan. Los quiero mucho. Un beso. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.